Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo la tercera parte de La Paz del mes de diciembre Tercera y última parte, por fin Bueno, creo que son cerca de 10 libros los que he terminado en estos últimos 10 días de diciembre Me han servido de mucho los maratones Y bueno, os voy a empezar enseñando Terminé el exorcista de William Peter Blatty Es un libro que, bueno, es el libro en el que se basó la película La famosa película del exorcista con Regan Y bueno, es un libro que me ha encantado Sí que recuerdo muchas escenas de la película Y me he imaginado a los personajes tal cual eran en la película Pero es que además, quizás lo que más me ha encantado del libro Aparte de la historia en sí Es conocer otra faceta del padre Carlos El que hace el exorcismo en la película Es un libro que me ha encantado Que me hace conocerlo mucho mejor Yo os digo, hay una faceta que yo no conocía Y me gusta mucho más el padre Carlos del libro que el de la película Así que genial También terminé, escuché en audiolibro Todo esto te daré Te daré de Dolores Redondo Basado O digamos que cuenta la historia de la muerte Del marido de nuestro protagonista Pero que se verá mucho más enrevesado Ya que viene de una familia adinerada Con un título nobiliario Y habrá muchas más cosas escondidas Que nuestro protagonista no sabía de su marido Está ambientado en el norte, en Galicia Sí, en Galicia Así que a mí me, como a mí me encantan Todos los libros basados en el norte de España Ya que soy de Asturias Así que os lo recomiendo También terminando otra saga Por fin, la última del año Terminé Cazadores de Sombras Ciudad del Fuego Celestial De Cassandra Clare Que aquí veremos cómo termina todo No sé si sabéis Pero para llegar a leer esta Hay que leer también los orígenes antes Y yo no lo entendía por qué Hasta que he leído este libro Y sí que hay muchas cosas de los orígenes Que aquí nos explican O sea, que aquí nos explican No, que aquí nos nombran Con lo cual, si no te has leído los orígenes A ver, no te vas a perder nada Pero sí que vas a entender mucho mejor cosas Y personajes que aparecen en este libro Pero me ha encantado No os voy a contar Perdón, mucho más Pero me ha encantado Otro libro que he leído Ha sido Escape Book Aventura El laberinto de la mariposa De Iván Tapia y Monselinde Son de esta colección de Escape Bus Que hay ya como 7 o 8 libros publicados Me ha encantado Ya que te va diciendo Donde tienes que ir Depende de lo que escojas Vas a un sitio u otro Tiene también juegos tipo esto Y bueno, a mí todos estos libros De Escape Book y Game Book y demás Me encanta De hecho creo que tengo otro pendiente La mansión del terror O algo así podría ser También me terminé Manga Drácula de Bram Stoker Me ha encantado Bueno, Drácula es uno de mis libros favoritos Me lo he leído ya No sé si ha sido como 4, 5 o 6 veces Y bueno, no sabía que había salido este manga Y creo que me hice con él en noviembre O en octubre Creo que fue en noviembre Ya que lo vi de repente en una librería Y obviamente me tenía que hacer con él Me ha encantado Está todo muy bien descrito Además el libro está escrito En forma de cartas epistolares Y aquí lo realiza muy bien De una manera muy amanecita Y que se note de maxiado Que está forzado Me ha encantado También me leí La España extraña De Javier Sieve Jesús Callejo Que es un libro Que nos va contando Sobre diversos sitios de España Y su historia Sí A ver Nos lo tengo firmado por el autor Por Javier Sierra Que estuvo en julio aquí en Asturias Que dice Amonse ciudadana de un lugar lleno de magia Y bueno Pues nos habla de Vírgenes de España De órdenes de la Virgen Monteserrado La Moreneta Teruel La ciudad del OVNI Reliquias de Cristo Y de otros santos Es un libro que me ha encantado Y que te hace conocer mucho más Lo que hay en España También en mi afán Que he empezado a comprar libros De No sé si calificarlos de autoayuda Pero sí de automotivación Me leí Tengo un cuerpo sereno Sé feliz en cada talla Que lo escribió Pritina Ler Que es Una chica Que tiene un canal en Youtube Que creo que Ella se llama María Sí María Rodríguez Tiene tres años menos que yo Y bueno Sí que no hace apología De De estar gordo Pero sí que dice Que Que si lo estás Hay que cuidarse Pero tampoco Tampoco te tienes que amargar Ni entrar en depresión Por estarlo Y bueno Nos dice muchos tips Muchos de lo que ella ha vivido Y me ha encantado Y me ha animado También en audiolibro Este mes ha sido El mes de Dolores Redondo He leído La cara norte del corazón Que este sería La precuela De la trilogía del Bactan Aunque fue publicada después Ya que nos muestra Una Amaya Salazar Amaya Salazar Sí Amaya Salazar Antes De todos los casos Que vivió En el Bactan De hecho Este está ambientado En agosto de 2005 Y el Bactan Creo que es En 2015 Ambientado Creo No estoy muy segura ahora Pero bueno Aquí conocemos Mucho mejor A la protagonista No creo Que te pierdas nada Si no has reído La trilogía del Bactan Pero sí que vas a ver Muchos niños Esa trilogía Y entenderás Muchísimas más cosas De por qué Amaya llegó a ser Como es Y por último Pero no por ello Menos importante Terminé Hex De Thomas Olde Heubert No sé si se pronuncia así Que es un libro Yo no lo calificaría Como terror Pero sí que tendría Un poquito de thriller Está ambientado En un pueblo Donde hay una bruja Y una vez que entras En el pueblo La influencia No te deja salir Ya que si sales Y pasas mucho tiempo Fuera de este pueblo Pues te vienen Y de a suicidas Y te quieres suicidar A mí me ha recordado Quizás un poquito A la cúpula De Stephen King En el sentido De que es un pueblo Que te aísla No puedes salir Al exterior Si entras No puedes salir Y demás Pero es un libro Que me ha encantado Aunque sí que al final Yo creo que el autor No sabía bien Cómo cerrarlo Y ha habido un poco De ida de olla De hecho Lo hemos leído Tres personas Y las tres Hemos llegado A la misma conclusión Que al final Ha sido un poco Ida de olla Pero bueno Es un libro Que ha estado muy bien Todo el desarrollo Sí que ha estado genial Y os lo recomiendo Si os gusta el thriller Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias Gracias Gracias